Esta serie, si se hiciese aquí, sería un desastre. Ey, no exageres, Ángel, que en España también hay catedrales. Pero son de hace siglos, son de hace siglos, cuando nosotros también sabíamos hacer cosas como Dios manda. No, no, ahora no tenemos ni idea. O sea, piensa en la que liaban Manolo y Benito para pintar una pared. Si es que no... No te quiero decir, si le tienes que pedir a unos españoles, que hagan una catedral. Voy a hacer un rosario con tu diente de marfiel. Bueno, Pórduva, Barcino, Pórduva, Barcino, voy a poner una X. X. Tarraco o Nuba. Dale la Nuba fuerte, voy a poner un 2. Pero bueno, todavía está esto así. ¿Qué pasa? ¿Todavía está esto así? Porque estoy haciendo cálculos, estoy calculando lo que es el presupuesto y, bueno, con el presupuesto que me has dado es que solo te sale una ermita y de las pequeñas. ¿Cómo que una ermita? Esto lo tiene que ver la gente y decir, esto es la casa de Dios. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Hoy es una casa. Ayer el pontífice me dijo que era una catedral. A ver si vuestras mercedes aclaran ya lo que tengan que aclarar con su señora y me deja ya trabajar. El pontífice no es mi señora, es el santo padre. Pero que lleva falda y me lío que se vista como un hombre. Bien, bueno, entonces ¿hay que alicatar hasta el techo o no hay que alicatar hasta el techo? Porque eso te cambia de presupuesto. Lo digo porque es que se va a disparar. Vamos a ver, pero ¿qué alicatar? Pero es que os habéis vuelto, loco. ¿Eh? Tienes razón. Una locura alicatar todo. Mejor mitad alicatado, mitad estucao. Que eso es lo que se está llevando ahora. Estucao veneciano y alicatado. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? Bien. Bien, más joven va a quedar. Sí, señor. Ya lo estoy viendo. Ahora, para este siglo no lo tiene, ¿eh? ¿Cómo que no? No, es que no. Es que todo no puede ser. Siquiera alicatado y estucao, para este siglo no es puesta. Tenemos un problema. ¿Por qué? Tenemos un problema, se van a preguntar. Porque hemos empezado a cavar. Ya parece un esqueleto. Es que aquí esto es un problema. ¿Cómo un esqueleto? Esos huesos son de San Roque. Y los hemos traído aquí para que los visiten los fieles. Una reliquia, entonces. Dice, mira, que soy raro, ¿eh? Ahí con los huesos. Bueno, pues ya se los dirás tú al funcionario del ayuntamiento, que ha venido esta mañana y nos ha parado la obra. Y ya, entonces ya, si le hubiera podido decirles una reliquia... ¿Puedo con este tígalo? Bueno, pues de las vacaciones ya hablamos otro día, porque estamos ya a punto de parar. Bueno, y seguimos...